Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para sonorizar nuestro cuento, lo que vamos a necesitar son los siguientes materiales. Un bol, una palangana, con algunos papelitos adentros arrugados para que hagan el sonido de unas hojitas. Un cepillo, que puede ser un cepillo de dientes, pero en mi caso yo utilizo esto una porque no tengo cepillo de dientes para romper, digamos, para utilizar en el piso, y dos porque suena más fuerte, ¿no? Unas zapatillas, zapatos o lo que tengan, que hagan un zapateo. Una radiografía que no utilicemos para hacer el sonido de los relámpagos. Lo podemos poner, si quieren, en vertical y va a sonar más fuerte. Ahí está, mejor. Después necesitamos una maraca, si tenemos, para hacer el sonido de una sorpiente. Y por último vamos a necesitar nuestra voz para hacer los diferentes sonidos que nos propone el cuento. Así que, ¿están preparados? Vamos a comenzar. Amaneció ese día con el canto de los pájaros. Tan fuerte que hasta el cachorro llamado Quesito comenzó a ladrar. ¡Baf! ¡Baf! Salvador se levantó ágilmente y se fue corriendo al baño. Abrió el agua del lavamanos y se cepilló los dientes. Al terminar, bajó las escaleras. Y notó que sus padres habían salido. Y como nunca había estado solo, su corazón comenzó a latir muy fuerte. Automáticamente, Salvador salió en búsqueda de sus padres de su casa hacia el bosque. En donde el aullido de un lobo y un fuerte viento eran su única compañía. Pero de pronto, entre las hojas secas apareció una serpiente cascabel que lo miró fijamente a los ojos como amenazándolo. Salvador gritó desesperadamente y un relámpago le dio la señal que debía volver a su casa. Corrió muy asustado. Y al abrir la puerta de su casa ve a sus padres muy preocupados que le dicen ¡Hijo, apúrate que ya hay que ir a la escuela! En ese momento, Salvador despertó aliviado y suspiró. ¡Uff! Y agradeció de que todo haya sido un sueño. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.